Pues mañana jueves un nuevo trabajo del cineasta Lorquino Jesús Martínez Nota probará suerte en Madrid dentro del festival Jemison Notodophil Fest y estamos con Jesús Martínez Nota con el que vamos a conocer un poco más de este cortometraje que lleva por título The Airplane. Jesús, muy buenas. Muy buenas. Mañana jueves es ya el final de este concurso, un concurso, un festival que se hace por internet y ¿qué nos puedes contar de este Notodophil Fest? Pues mira, un poco las buenas sensaciones que hemos ido teniendo en enero, yo creo que hablábamos tú y yo y decíamos que teníamos la suerte de estar entre los más vistos del festival. Eso de alguna forma causaba noticias porque es complicado, el festival tiene muchísimas millones de visitas y en ese caso nosotros estuvimos tres o cuatro semanas entre los más vistos. Ese fue el primer logro del corto y luego el segundo fue estar entre los finalistas, lo que ellos llaman finalistas, que son de los 800 y pico que tienen, pues lo dejan en 100, 100 y pico. Y el último, ya que es el que se resuelve mañana, es la nominación. Es decir, de esos 100 y pico finalistas, ellos han nominado en categoría a los cuatro mejores cortos que ellos consideran y nosotros estamos en animación. 800 cortos, seleccionados 121, entre ellos este cortometraje El Avión. Casi unos 30 segundos creo que dura y se concentra mucha información, mucho contenido, mucha sensación, mucho sentimiento en tan poco tiempo. Es algo que destacan los comentarios que han ido dejando la gente que lo ha visto, los que han podido disfrutar de este cortometraje. Sí, hay una de las categorías que se llama triple destilación, que precisamente muchos tienen poco tiempo, si somos capaces de hacer un corto, una historia en 30 segundos. A priori suena bastante complicado, pero bueno, yo fijándome que ha habido festivales incluso de 6 segundos, pensábamos que lo podíamos hacer, lo podíamos conseguir. De hecho, el nuestro da como 3 giros diferentes. Es decir, lo normal es que muestres una sola idea y finalices, lo dejes en suspenso, en el aire, o que sea un pequeño chiste. Y nosotros lo que hemos hecho es un corto con dos giros, dos puntos de giro, que hace un primer planteamiento y que gira dos veces hacia posiciones diferentes. Entonces yo creo que por eso la gente dice que pasa, que es un golpe, y luego también el tema, es un golpe o un puñetazo en poco tiempo. Y un cortometraje que creo que surge de la viñeta de una ilustración de Iván Molina. Sí, además sin duda, porque el que haya visto la ilustración y el que vea el corto, obviamente está animado y termina en otra tercera, el tenía dos, nosotros hemos hecho una tercera, pero claro, Iván es parte del equipo, él forma parte del equipo de guionistas, y por supuesto su ilustración no solo inspiró, sino que está en el corto. Es una idea fenomenal que él tuvo para un periódico local y que pensamos que era perfecta. ¿Qué esperáis de mañana de esa fiesta del cine, de la gente que os estáis moviéndoos en este ámbito? Pues mira, en principio siempre uno piensa en el ambiente, en ver gente tan buena que hay. Ahora has visto que el jurado, por ejemplo, el presidente Cesc Gai, Cesc Gai, así suena un poco desconocido, pero es el último ganador de mejor dirección, mejor película y alguno más, mejor guión, no recuerdo, el principal, el actor, el secundario de Los Goyas. Y bueno, ese es solamente el presidente, hay alguno más por ahí conocido, y solamente con conocer gente, ver un poco cómo funciona aquello, ver otros cortos, que bueno, la mayoría ya los tenemos vistos porque se pueden ver por internet, pues con eso ya nos damos por satisfechos, una fiestecilla que hay después y eso, y pues si pillamos algo, pues mira. Eso suele decir siempre Jesús cuando presenta sus trabajos a diferentes, bueno, festivales, o cuando los seleccionan para diferentes concursos, que esa selección ya para vosotros es un premio. Sí, cuando se plantea que haya 800 trabajos, 800 y pico, que muchos, la mayoría son de muy alta calidad y se queden 100 en este caso, que es un número alto, pero otras veces se quedan 20 o en 30, evidentemente hay que tratarlo como un logro porque es complicado, es decir, es como cuando corres o haces natación o lo que sea, te vas a competir con el resto de España y dices, pues mira, éramos 800 nadando, se ha quedado en 20 y yo estoy entre los 20 mejores, o evidentemente hay a lo mejor 19 mejor que yo, pero estoy ahí. Sí, entonces por eso ya solamente sí, es un logro. Pues hoy no le vamos a preguntar a Jesús en qué está andando ahora mismo, en qué se lleva entre manos, porque es algo que siempre le preguntamos, sabemos que está siempre dándole a la cabeza. Lo que sí le vamos a desear es que disfrutes mañana, pase lo que pase, en esa entrega de premios porque sin duda estar ahí con este cortometraje ya es un logro, es un premio y es un reconocimiento a la labor de Jesús y en definitiva de todo el equipo. Muchísimas gracias y nada, pues resaltar que, bueno, luego se lo digo a mi hijo, lo importante no es lo que consigue sino el proceso y en este caso nosotros hemos disfrutado muchísimo del proceso con unos profesionales magníficos, o sea, lo que me llevo, ganemos o no ganemos, luego cuando lo movamos ganemos más cosas o menos, es el haber compartido con Jotoni, que es el animador y el otro director, con Iván Bolina, por supuesto, compañero mío del colegio y, bueno, un ilustrador fantástico que podemos disfrutar de él aquí en Lorca, y Adolfo Clemente, que ha hecho el sonido, son profesionales maravillosos y en la animación he encontrado otra forma de trabajar, es decir, tú en tu casa, mándame esto, mándame lo otro, es una forma de dirigir bastante curiosa. ¿El sonido importantísimo en este cortometrano? Sí, el sonido es fundamental, yo me dedico profesionalmente a la música, pero siempre es bueno aislarse, yo que también montaba los cortos y eso, y darle el trabajo también a gente profesional, en este caso es que Adolfo es máster en producción, en diseño de sonido, entonces seguramente lo iba a hacer mejor que yo y por eso se lo dimos. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura y nada, pues que pase lo que sea. Bueno, pues como se dice en estos casos, mucha M. Muchas gracias. 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 Gracias.